¡Estás viendo! Lo mío, lo mío son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Ark Survival Evolve porque te voy a mostrar cómo desbloquear la skin que me ves usando. Para esto necesitas el dron que está volando a un lado mío, se llama HLNA y este lo obtienes con el mapa de Genesis. Hay notas en todos los mapas, cuatro y solamente tres en la isla, cuatro en los otros tres mapas. Vamos a empezar con la isla. Aquí están las coordenadas de esta cueva, ya que la nota de explorador está dentro. Ahí lo puedes ver en pantalla. Ya dentro de la cueva, justamente donde estás viendo en pantalla las coordenadas, es donde el robot HLNA va a empezar a hablar. Eso quiere decir que ya se te desbloqueó la primera nota. La segunda nota del mapa de la isla te la vas a encontrar dentro de esta cueva. Aquí en la pantalla puedes ver las coordenadas. Son 68, 56 y dentro de la cueva, en las coordenadas 70, 54. Te vas a encontrar este pilar verde con la segunda nota de explorador. En este vídeo simplemente vamos a cobrar el mapa de la isla y el mapa de Scorched Earth y en la segunda parte del vídeo vamos a cubrir el mapa de aberración y de extinción. Aquí tenemos la tercera nota. También está dentro de esta cueva. Aquí podemos ver en pantalla las coordenadas. 29, 31. Es la cueva de la nieve. Y dentro de la cueva, justamente en esta parte, ahí también tienes el GPS con las coordenadas. 27, 27. Te vas a encontrar el pilar azul que está en pantalla que va a activar la tercera y última nota. Una nota del mapa de la isla. Una vez con estas tres notas, tú puedes transportar tu personaje al mapa de Scorched Earth. Y una vez en Scorched Earth, te tienes que dirigir a esta cueva. Aquí tenemos las coordenadas en pantalla. Es 58, 47. En la cueva de las grutas. Y dentro de la cueva, aquí te vas a encontrar el pilar azul. Igual, las coordenadas en pantalla. Para activar la primera nota de Scorched Earth y la cuarta nota en total. Abajo en la descripción te voy a dejar el link para que veas la segunda parte. Los voy a subir los vídeos casi al mismo tiempo para que tú no tengas que esperar. Aquí tenemos la ubicación de la segunda cueva, donde está la otra nota de explorador del mapa de Scorched Earth. Y adentro, en las coordenadas 76, 79, se van a encontrar el pilar azul que les va a desbloquear la segunda nota del mapa de Scorched Earth. Al ustedes encontrar esta nota, ya van a desbloquear el casco del skin. Estas cinco notas que ya vieron, son las que se necesitan. Aquí tenemos la tercera nota del mapa de Scorched Earth. Y como puedes ver, este ya no está dentro de una cueva, por suerte. Ya es mucho más fácil de encontrar. Justo ahí en pantalla ves las coordenadas. 39, 41, ahí está el pilar para que tomes la tercera nota. Y aquí tenemos la cuarta y última nota de este mapa. También no está en ninguna cueva, está fácil de accesar. Bastante sencillo. Las coordenadas las ves en pantalla. No olvides darle un like al video si te gustó. Suscribirte para más contenido de Ark y videojuegos en general. Y dejar abajo en tus comments qué más te gustaría ver. No olvides, abajo en la descripción está el link para la segunda parte de las notas de explorador de Genesis.